Tener la posibilidad Tener la posibilidad de un lugar donde puedo contar sobre mi país, sobre el mate, sobre las comidas, incluso sobre las tradiciones, es lo mejor que podemos tener en las ferias. Hemos podido aprender y nosotros dar a conocer nuestra cultura ante todos los estudiantes, igual con nuestros compañeros de internacionalización. Fue muy especial poder mostrar un poco de nuestra cultura salvadoreña a ustedes, nuestra familia colombiana.